Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como dijo la misma Shakira el 2022, será un año que nunca olvidará ante la catástrofe que ha tenido que vivir en el plano amoroso por la infidelidad de Gerald Piqué con Clara Chia y en lo familiar por la custodia de sus hijos y el delicado estado de salud que presentó su padre en varias oportunidades, sin embargo ella ha hecho lo que mejor sabe hacer y más le gusta al componer y lanzar sus dos exitosos temas de felicito y monotonía con los cuales se ha posicionado nuevamente entre las artistas más escuchadas del año, sin embargo ahora tendrá que vivir uno de sus peores fin de año tras el acuerdo que llevó a cabo con Piqué por la custodia de sus hijos, para terminar de ponerle fin a la batalla legal que enfrentaba con el español la colombiana tuvo que ceder algunas cosas para también mudarse con ellos a Miami, una de ellas será la fiesta de fin de año nuevo, aunque logrará pasar navidad y abrir los regalos con los chicos, Shakira tendrá que pasar su primer año sin la compañía de sus pequeños, pues la pasarán con su padre y sus abuelos paternos, pese a ello decidió alejar por completo a Piqué y a su nueva novia de la llegada del niño Jesús al viajar a Dubai para pasar la noche buena, totalmente alejados del acoso mediático y las polémicas en la que han quedado envueltos desde su separación.